Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y estamos a nada de que arranque el torneo clausura 2015. Gustavo Matos tendrá un partido especial en la primera fecha de esta Liga Vancouver MX, cuando su equipo América enfrente a León, pues estará enfrentando a su exequipo, pero el timonel americanista aseguró que en estos partidos se debe de pensar con la mente y no con el corazón. Vamos con el reporte del equipo de Coapa. América está listo para enfrentar este fin de semana al conjunto de León, y más allá de El Morbo, que representa que su primer partido oficial en el banquillo de las Águilas sea ante su exequipo, Gustavo Matosas afirmó que no desea pecar de soberbia y calificar a su equipo como amplio favorito para llevarse el campeonato. Tengo un profundo agradecimiento por todo lo que me han dado los equipos a los que he dirigido a lo largo de mi carrera. León no es la excepción, fue una ciudad que me trató muy bien, una afición que me trató muy bien, jugadores a los que quiero y aprecio mucho. Pero soy un profesional del fútbol, hoy me debo a la América, quiero ganar el partido. Discúlpeme, pero eso me parece una idea presuntuosa. Y que puede llegar hasta ser soberbia. Nunca hablaría de un equipo así. He escuchado hablar de muchos equipos así, como el Madrid de los Galácticos, el Barcelona de no sé qué. Todos los equipos en México son muy parejos. Y la responsabilidad nuestra es la de que esa idea no prenda en el equipo. El estratega uruguayo afirmó que ha estado platicando con la directiva Azul Crema y no descarta la posibilidad de otro refuerzo. Además de que afirmó que la capitanía se rolará entre tres jugadores. En cuanto al brazalete, normalmente uso a los jugadores que tienen más tiempo en el club y a los que tienen incidencia en los temas internos del vestuario. Así que seguramente lo voy a ir alternando entre Paul, Zambu y Moisés. Informó Estefany Fuentes. ¡Gracias!